Hola, ¿cómo están? Su compañero y amigo desde un lugar de la mancha Hoy nos tocó un lunch en horario tipo americano al mediodía aquí en la Ciudad de México por la colonia Cuauhtémoc en el Hotel María Cristina y bueno pues muy recomendable porque es rico la cafetería un restaurante no es caro y ya nos conocen atendía a una pareja de compañeras abogadas ando medio estresado porque mi otro teléfono lo olvidé en casa por un descuido y es el que más utilizo para las llamadas y para el Facebook acá en la avenida Río Lerma 31 Colonia Cuauhtémoc a los compañeros de la Ciudad de México la ventaja de estos lugares cuando no estás cerca a tu despacho a diferencia del Bips, del Tops, del Sambos es que no hacen tanto ruido ¿verdad? ¿qué les genera a ustedes estrés? ¿qué les genera estrés? este de mi teléfono no me había dado cuenta que me iba a generar tanto estrés porque estoy esperando otra cita de una persona que viene de fuera que no ha llegado y que no sé si vaya a llegar aunque ya estoy arreglando eso por otra parte quería yo hablarles de recusar al juez ¿vale la pena recusar a un juez? ¿por qué lo vas a recusar? chécate ahí los requisitos del código ¿qué ventaja y desventaja hay cuando recusas a un juez en plena audiencia? nuestro código de procedimientos del Estado de México resolvía en ese momento y no pasaba nada en cambio el código nacional refiere que suspende el proceso se va al tribunal de Alzada resuelve la recusación y regresa y me pasó en un juicio por quererlo recusar se suspendió el proceso penal perdí mes y medio se retomó aunque afortunadamente fue sentencia absolutoria no había yo puesto a pensar que se suspendía el proceso y eso fue porque no leemos renglón por renglón el código los exhorto tú compañero estudiante pasante joven abogado y no tan joven que incursionas este sistema que es a los que yo me dirijo yo no me dirijo a esos grandes abogados estudiosos con tanta experiencia ya de de muchos años sino yo me me dirijo básicamente aunque no discrimino a nadie a ese estudiante pasante y joven abogado al que yo le puedo compartir algo de conocimiento y una que otra experiencia bueno entonces ya saben lo que es el tema de la recusación piensenle comenten aquí recuerden suscribirse a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones hasta la próxima gracias por ver el tema Gracias.